Bien, tenemos información en vivo con nuestro compañero Juan Carlos Portilla. Él se encuentra en el Cercado de Lima y nos tiene noticias respecto al servicio del Metropolitano. Juan Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están, Florella y Stephanie? Así es, estamos en el centro de Lima, en el Metropolitano, que ya forma parte de nuestra rutina, de nuestra vida. Parece mentira que hace cinco años se dio inicio al servicio y ya, como decíamos, forma parte indispensable de muchos viajeros. Se calcula que son 650 mil en promedio las personas que utilizan este servicio diariamente. O sea que estamos hablando de más de medio millón de personas que diariamente se movilizan a través de todas estas rutas, de los expresos, de la ruta A, la B. Bien, Juan Carlos, les decíamos, se encuentra en el Metropolitano, hay unos temas técnicos por resolver. Pero, por supuesto, él lo decía, todos esperábamos con ansias cuando recién se iba a iniciar. Y hoy ya se están celebrando 700 millones de usuarios de viajes realizados. Es decir, se ha convertido en parte del sistema al interior del tráfico. En realidad funciona bien porque llegas a tiempo al lugar donde te quieres trasladar, pero lamentablemente también tiene algunos problemas, sobre todo en las horas punta, porque se necesitan más de estos buses y definitivamente la demanda es grande. Ojalá se solucionen estos problemas también en el corto plazo, porque definitivamente hay muchas personas que reconocen los beneficios de este sistema y que quieren utilizarlo en mayor cantidad, pero todavía no nos damos abasto en este tema. Vamos a volver tras la pausa con Juan Carlos Portilla con todos los detalles de las novedades en el servicio del Metropolitano. No se muera. Vamos al plano local con nuestro compañero Juan Carlos Portilla, quien se encuentra en el cercado de Lima con los últimos detalles del servicio del Metropolitano. Juan Carlos, a ver si ya está listo Juan Carlos Portilla. Todavía no nos escucha, pero reiteramos la información. Hoy se va a hacer un reconocimiento al usuario 700 millones en solo 5 años de funcionamiento del Metropolitano. Todo un logro. Además lo que estamos viendo es un nuevo aplicativo del cual vamos a tener todos los detalles que se puede descargar a los celulares para los usuarios del Metropolitano. No imaginamos que para revisar en cuánto es que va a llegar el bus, no, cuáles son las mejores rutas, el lapso de tiempos, etcétera, etcétera, todos los detalles los tiene Juan Carlos Portilla. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿nos escuchas? Juan Carlos, buenas tardes. Juan Carlos. Parece que Juan Carlos no se ha lavado los oídos el día de hoy. Lunes le ha dado flojera. Vamos a ver si podemos tener con él más adelante los detalles, pero les decíamos es un nuevo servicio, un aplicativo para el celular del Metropolitano. Así es. Más adelante vamos a comunicarnos nuevamente con Juan Carlos Portilla para que nos vea esos detalles, pero ahora seguimos con la información. Vamos hasta Colombia, donde impacta.